Música Mire amigo, no venga con esas cosas de las cuestiones Yo no le entiendo mucho, discúlpeme, soy medio vagual Pero eso sí le digo, no me interesan las elecciones Los que no tienen plata van de alpargata, todo sigue igual Música Fíjese por ejemplo en 2X Mundo con 10 mil cuadras Tiene dos hijos mozos que son doctores en la ciudad Yo tengo cuatro crías y a la más grande tuve que darla Ninguno fue a la escuela y pa' que hagan muela me falta robar Música Mire amigo, no venga con que los gringos son gente dada Yo lo vi a Mr. Cozo tomando whisky con los del club Pero nunca lo vi de tomando mate con la peonada No dirá que chupaba ni que brindaban a mi salud Música Mire amigo, disculpe, no se moleste, no tomo nada Música Yo no sé si usted sabe que pa' la trilla hay que madrugar Música Los que nacimos peones no conocemos la trasnochada Ando muy mal comido y si tomo un vino me da por pelear Música Música